¿Por qué dejaste que se acercara a tu boca? ¿Por qué dejaste que te besara? Pero voy a pasar más tarde. Gracias. Te felicito, Julia. Eres muy fotogénica. Bueno... ¡Eh, Cooper! Son 12 minutos más. ¡Regresa! ¡Vamos más rápido! ¡12 minutos! ¡Tienes que dar ocho vueltas! ¡Oye! ¡Apura! Lo que tienes que hacer es... Es capturar su esencia. Bueno, sí. Si quieres, pongo algunas fotos en la galería de algunos días. De que las pongo, las pongo. Te lo juro. ¿Sí? ¡Sí! Lo que no entiendo es... ¿Por qué dejaste que se acercara a tu boca? ¿Por qué dejaste que te besara? Puse en la boca, sí. ¡Igual te besó! ¡Po! 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 ¡Po!